Bueno, el 30 de junio de este año finalizó el ejercicio de nuestro consejo y hoy se hace la asamblea para que entre el nuevo consejo, bueno, que Caro es la presidenta, se puso a consideración de todos los asociados de la cooperativa El Balance y la memoria del periodo pasado. Y bueno, eso, lo haber logrado un poco lo que habíamos proyectado y bueno, se leyó una carta de parte de los alumnos de sexo para los que quedan en el colegio, que sigan con este proyecto y no sé. ¿Creen que cumplieron con todas las cosas que plantearon cuando, bueno, asumieron en la cooperativa? Sí, lo que tuvimos a nuestro alcance lo tratamos de cumplir obviamente y siempre, bueno, quedan cosas por pulir y bueno, les dijimos al consejo que entra que traten de cumplir lo más que puedan porque ellos tienen ahora un año en ejercicio por cumplir, así que... ¿Cuáles fueron los proyectos más sobresalientes que tuvieron aquí en el colegio? Y visitas al CCI, capacitaciones, arreglar la escuela, comprar elementos para el laboratorio, para educación física, compras de remeras, buzos. Carolina, bueno, la nueva presidenta de la cooperativa, Carolina, bueno, comentanos un poco qué fue lo que plantearon ustedes para, bueno, quedar como presidentes aquí en el colegio comercial. Bueno, nuestras propuestas eran básicamente arreglos del colegio, seguir con capacitaciones, hacer comisiones de trabajo para que trabajen todos los asociados y bueno, pintar pizarrones, arreglos generales, digamos. ¿Se continúa con los proyectos que dejó la anterior gestión? Sí, hay varios que vamos a tratar de seguir trabajando o cumpliendo. ¿Quiénes son los que te acompañan en esta lista? Gran Cara Bruno, Enzo Zavarino, Delfina Lucena, Signorile Telvina, Mazzarotti Antonella, somos 21, somos un montón, Rosales Guillermo, Álvaro Pereira, Toletini Martina, Martina Gómez, Felicitas Menocchio, Franca Ríos López, Subianis Florencia y bueno, si me olvido alguno, no. Bueno, seguir trabajando, por supuesto, para el bien de la escuela comercial. Claro, sí, siempre nuestra propuesta, o sea, se basa en eso básicamente, la cooperativa es la que sostiene la escuela. ¡Gracias!